Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y así pasan los días Y así pasan los días Siempre en su casa Presente está El bodeguero Y el cha-cha-cha Vete a la esquina ¿Qué edad ustedes tienen? ¿Cómo old are you? She's 10 years old ¿Cómo tú te llamas? Andes Andes, that's her name A ver, entonces ¿Quién explica qué estudia? Rosana Ok A ver, explícame qué estudia Explícale a ellos qué estudia Ponte a ti A ver, ¿qué es lo que está aquí? Yo estudia la profesión Valera ¿Cuál es la profesión muy bonita y delicada? She's studying for ballet dancing Which is a very difficult Professional specialty I'm very dedicated I have to take a lot of my time Self-help Prevention Healing And rehabilitation Besides We have a program of attention To patients with clinical pathologies Hypertension Drunk asthma Diabetes We also have a program of communitary rehabilitation For those patients who are unable to work The teaching of Martín Leading for freedom The teaching of Martín Leading for freedom For freedom The teaching of Martín Leading for freedom What else? He's got a document in his hand, Joel Yes, he's got a document What's that document? It's not a poem It's a symbol of Constitution of the arms The Republic of Arms In the Y model Remember? Yami Oh, mio Yemak, ya Iguarere 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 Agolona Furagua Iguarere Iguarere Oh Agolona cul 같이 Exactly Thank you Thank you Iguarere Iguarere Gracias por ver el video.